Se espera con gran expectativa el enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra Luis Suárez. Cristiano Ronaldo y Luis Suárez comparten la obsesión de sepultar un Brasil 2-0-1-4 de espanto y conseguir la redención. Rusia cruzará sus destinos el sábado en Sochi con lugar para un solo ganador. Hace cuatro años Cristiano Ronaldo no pasó de la primera fase cuatro años atrás, el chico ambicioso de Madeira, Cristiano Ronaldo, se despidió en primera fase y Luisito, fue protagonista del mayor escándalo de ese Mundial, cuando mordió al italiano Giorgio Tiellini y la FIFA lo expulsó de la Copa del Mundo y lo suspendió por cuatro meses. Pero el fútbol da revancha y en Rusia Uruguay y Portugal chocarán por un lugar en los cuartos de final. Me quería reivindicar, soltó el uruguayo tras anotar el primer gol en Rusia dándole en su cumple 100, con la celeste el triunfo frente a Arabia Saudí, 1-0. Suárez hablaba puntualmente de sus desaciertos en el debut del equipo ante Egipto, pero la necesidad de redimirse del trauma del pasado mundial ha estado presente desde la preparación rumbo a Rusia. Para Cristiano va más allá del mundial anterior, camino a Rusia se dio el gusto de levantar con Portugal la Copa de Europa. Pero para este competidor nato nada es suficiente. Por el mismo lado del cuadro, el argentino Lionel Messi asoma como posible rival en cuartos de final, nada mejor para CR7, un obstinado a la hora de competir con el albiceleste. Tras despacharse con tres goles en el empate 3-3 ante España, en el debut de ambos en la Copa, el portugués lanzó, no somos favoritos pero somos los campeones de Europa. Cristiano Ronaldo tiene la ambición sin límite sin complejos para gritar al mundo que es el mejor y dueño de una personalidad arrolladora, CR7 despierta amor y rechazo a la par. Para los hinchas del Real Madrid y los portugueses Cristiano es santo de su devoción, pero en el resto las aguas se dividen. A CR7 le resbalan las críticas y sin complejos disfruta de mostrar su cuerpo tallado en el gimnasio y su impecable peinado, sin descuidar su discurso de hombre ambicioso que se niega a perder. Me siento muy feliz, es mi mejor actuación en un mundial, soltó Chris tras marcar tres goles ante España y lanzar su candidatura a máximo anotador mundialista. Fama de chico malo, tiene Luis Suárez a la hora de las polémicas, el pistolero del Barcelona tampoco se queda atrás. Son varios los momentos límites los que ha vivido dentro de la cancha. Mordiscos varios, una intensidad extrema para jugar y las constantes gesticulaciones que usa para arengar a sus compañeros desesperan a rivales y a fanáticos por igual. Para el entrenador uruguayo Oscar Tavares, el atacante, además de ser un gran jugador es muy inteligente y este mundial lo encuentra en muy buena madurez. Fuera de la cancha toda la polémica se esfuma. Casado con su novia de la adolescencia, dos hijos y un tercero en camino, Suárez es al igual que Cristiano un activo colaborador de causas sociales en favor de la niñez. Pero en el campo, Luisito se niega a perder su esencia. Uno ha madurado bastante y a pesar de cambiar algunos aspectos mi forma de jugar va a ser la de siempre, la misma, porque vivo así el fútbol. Soy así, nadie nunca me regaló nada y he aprendido desde chico a disputar cada pelota, advirtió el futbolista en la antesala mundialista. Suárez suma dos goles y junto a Edinson Cavani, el versátil artillero del Paris Saint-Germain, son vitales para el futuro de su selección. El ganador del choque de este sábado entre Cristiano Ronaldo y Luis Suárez enfrentará al vencedor entre Argentina y Francia, lo que asegura duelos goleadores por el resto del Mundial. IFP